El segmento que le gusta a todos los que le gusta saludar, 30 segundos en pantalla, está listo el salutólogo Tatín Ya. Johanna, Arminda, Maru, Juanita, las batidas, entonces tenemos a Marta Toro, tenemos a Cándida Torre, tenemos a Lucy López, a María Luz González, y tenemos por ahí al doctor Héctor Rodríguez, y tenemos a Esperanza, y tenemos a Yudí, y tenemos a González, y tenemos a Gladys, y tenemos, me falta, me falta, y tenemos entonces, que me aguante que, no, 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 a Félix, a Félix, a Félix, a Mike. Tatín ya, mañana seguimos los saludos, yo vengo por ahí con la llave ganadora, y vengo con las neveritas, vengo rápido, este Puerto Rico gana, mira están preparados ahí, dale Tatín, ahí están los preparados los muchachos, los jockeys y las joquetas, vamos a ver, eso es en breve, vengo por ahí con eso, vengo allá.